Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com En este video mostraremos como preparar la popular bebida llamada fernet con cola. Esta es una bebida que no puede faltar en los eventos. Comenzamos por agregar abundante hielo en un vaso de trago largo. A continuación agregamos un cuarto de fernet con respecto al tamaño del vaso. Esta medida depende del paladar del consumidor ya que hay personas que agregan más o menos cantidad. Luego agregamos el refresco de cola de forma lenta y sobre el hielo a modo de evitar que se forme espuma. Agregamos un sorbete, mezclamos dos segundos y servimos. Y de esta manera habremos preparado este riquísimo y popular trago. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com